Hola Juan, bueno, muy buenos días a todos. La verdad que el ritmo que se está avanzando es muy importante, se viene avanzando ya que ha habido llegada de vacuna a nivel nacional, obviamente en la provincia en las últimas semanas. Hoy ya estamos por encima de los 3.500 turnos acá en la rueda, como vos recién mencionabas. Días anteriores veníamos a un ritmo tal vez 3.200 turnos, o 3.000 turnos, y ahora se está aumentando día tras día, ya que han llegado más vacunas. En el día de hoy, por ejemplo, en la provincia, hay 20.000 turnos otorgados en toda la provincia, con el objetivo de poder avanzar en el grupo poblacional que más nos preocupa, que son nuestros adultos mayores. ¿Qué porcentaje de la población objetivo está vacunado ya con al menos una dosis? Exactamente, arriba del 25%, un 26, 27% de la población objetivo ya tiene por lo menos la primera dosis. Es un porcentaje muy importante, sumado a que nosotros en la provincia se recibieron hasta el día de ayer unas 480.000 dosis. De eso estamos cerca del 80% de aplicación. Así que el ritmo que venimos llevando es un ritmo importante que nos permite avanzar cada vez más para alcanzar esa población objetivo que mencionábamos antes. ¿Qué significa que estas personas tengan una sola dosis? Mirá, eso fue una discusión científica a nivel internacional y también a nivel nacional, sobre si llegamos con esquema completo a menos población o con una dosis a mayor población. Debido a los tiempos de la pandemia, a la escasez de vacunas, la estrategia fue llegar a mayor cantidad de gente con la primera dosis, ya que demostró que una primera dosis se genera una suficiente cantidad de anticuerpos, que no es el total necesario que uno busca con las dosis, pero un número importante para poder avanzar y enfrentar esta segunda ola. Hay muchos pedidos de personas de más de 60, 70 años con comorbilidades o con afecciones pulmonares graves, tipo de POC o cáncer de pulmón, que están solicitando una vacunación urgente. ¿Qué se le puede decir a esas personas? Bien, bueno, eso es una buena pregunta, Juan, porque todo lo que son adultos mayores, mayores de 60 años, todo tiene indicación de vacunarse. Es decir, no hay una variable de factor de riesgo para estratificar a los mayores de 60. Sí, entre los 18 y 59 años, es el grupo poblacional que se va a vacunar a la estratificación en base a esos factores de riesgo, patologías pulmonares crónicas, pacientes en diálisis, diabéticos, cardiopatías, etcétera, etcétera, que es la población que viene en la próxima etapa. Mayores de 60, todos tienen indicación de vacunarse y al ritmo que venimos vamos a llegar pronto a poder completar ese grupo. O sea, hay que tener un poco más de paciencia para ese grupo de personas. Le pedimos paciencia, pero también le damos la certeza, porque como se viene avanzando muy bien y recién hablábamos con vos, el promedio de vacunación que estamos teniendo en los centros de vacunación y con el arribo de vacunas y con la capacidad operativa que tenemos en la provincia, si seguimos así y las vacunas siguen llegando, creo que el grupo poblacional mayor de 60 va a estar completado casi en su totalidad o en un gran porcentaje pronto. Lo mismo, te pregunto acerca de las personas con discapacidad, con afecciones pulmonares, no que están en hogares, sino en sus propios hogares, en sus propias casas. ¿Qué va a suceder con ellos? Justamente eso lo veníamos conversando el último día con el equipo de trabajo, fue una charla que se tuvo con el gobernador y nuestra ministra que pidió focalizar en esa población que por algún motivo, por ejemplo, no se pueda acercar a ningún centro de vacunación. En los próximos días, a partir de la semana de bienes, se va a empezar a trabajar en el territorio ya con un padrón que se viene haciendo en las semanas anteriores de todas aquellas personas mayores de 60 que están postradas o por algún motivo físico de discapacidad no se pueden mover a un centro de vacunación. Eso es cruzar la base de datos de la gente que ya se vacunó con los mayores de 60. Esa gente se la está empadronando para poder vacunarle en su domicilio. Bien, por último, ¿75% aproximadamente de ocupación de camas críticas tenemos en la ciudad de Rosario? En promedio un 75%. Hay localidades en las cuales tenemos un 60%, un 30% y hay localidades en las cuales de la provincia estamos en un 70%, que eso hay que desglosarlo porque hay patología no COVID en gran parte y un porcentaje más chico, patología no COVID. Pero estamos notando y viendo, no solamente, mira, recién vengo de un operativo detectar en la ciudad de Lagos, había mucha gente hisopándose, ayer estuvimos en otra localidad de Vigán, mucha gente hisopándose, en un operativo que tenemos acá en el río mucha gente hisopándose. Estamos notando en nuestros dispositivos territoriales que está aumentando la gente que consulta casos positivos, en la guardia está aumentando las consultas, por lo tanto eso es una cuestión del avance de la ola, que mañana vamos a tener más gente internada en sala general e internada gente en terapia intensiva. ¿No sería un buen mensaje en este contexto y ya para finalizar, insistir en la conciencia, por ejemplo, a la hora de manejar? Porque los siniestros viales ocupan un porcentaje muy alto de camas críticas, de ocupación, pero no se hace foco tanto en cuanto a la comunicación al manejo, sí al COVID, pero al manejo, que ocupa un porcentaje mayor que el COVID de salas críticas. Sí, eso es muy bueno que hablábamos como antes, porque la verdad que los accidentes de tránsito, en lo que representa que sea un accidente, ocupan muchas camas, ocupan mucho lugar en las guardias del hospital, en las camas críticas, es muy importante que la gente intente ser prudente. Cuando hablamos de cuidarnos del tapabocas, del barbijo, del lavado de manos, creo que debemos también insistir en estos otros cuidados, como vos muy bien decís, con respecto a lo que es la seguridad vial y que respecta un montón de otras cosas que hace a nuestra salud. Así que es muy importante, por un lado, poder nosotros avanzar con la campaña de vacunación, pero también que nos sigamos cuidando, ¿para qué? Para que el sistema productivo de la provincia y del país siga activo y siga creciendo, porque si no nos cuidamos, lo estoy hablando con el gobernador justamente acá, recorriendo la rural, él planteaba, hay que trabajar para que el sistema productivo siga creciendo, la economía siga creciendo, pero también nos tenemos que cuidar nosotros como ciudadanos en esa responsabilidad que nos toca a cada uno. Bueno, es lo que tenemos que hacer todos los días. Gracias, muy amable. Gracias, Juan. Sebastián Torres.